Guerrero es una de las entidades federativas que destinan menos recursos por cada 100.000 habitantes en promedio para su unidad de protección civil. En contraste, Chiapas, Campeche, Nayarit, Tabasco, Quintana Roo y Nuevo León son los estados que más dinero canalizan por cada 100.000 habitantes a estas unidades. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, basados en información del Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2022 y 2023, el año pasado las unidades estatales de protección civil ejercieron 2.188.322.639 pesos, que equivalen a un promedio de 17.5 pesos por habitante a nivel nacional. El dictamen de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados perfila hacer un recorte de 13.262 millones a los órganos autónomos para 2024. El Poder Judicial será el más afectado, con 6.465 millones de pesos menos, de los cuales 5.375 corresponden a la Judicatura, 321 millones a la Corte y 767 millones al Tribunal Electoral. Al INE se le quitarán 5.000 millones de pesos a pesar de que tendrá su cargo el proceso electoral, en tanto que la COFESE tendrá 86 millones de pesos menos y el INE registrará una baja de 71 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación tendrá una disminución de 289 millones. Trabajadores del Poder Judicial temen que el recorte al presupuesto desencadene una ola de despidos masivos. Un grupo de extranjeros pudo salir ayer de la Franja de Gaza incluyendo a la mexicana Michelle Rabel, quien trabaja para Médicos Sin Fronteras y quedó atrapada con su familia en la guerra que se desató entre Israel y Hamas. Ella, su pareja y su hijo fueron trasladados a Egipto, informó la Cancillería Mexicana. El gobierno trabaja también en la liberación de Bárbara Lango, la otra mexicana que quedó atrapada y que también ha trabajado para Médicos Sin Fronteras. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de este Jueves del Universal y sus plataformas digitales. Gracias por ver el video.